Bien, aquí en Davos, en Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, me encuentro con Ninfa Salinas, quien es vicepresidenta de Grupo Salinas y queremos agradecerle mucho que tome esta entrevista. Querida Ninfa, qué gustazo verte aquí en Davos. Gracias, querido Carlos, qué bueno que estamos coincidiendo en este evento tan importante y bueno, pues poder compartir algunas reflexiones aquí contigo. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de lo que hemos visto? Ha arrancado este foro con mucha fuerza, con personalidades importantes del mundo, mucho conflicto alrededor del mundo. ¿Qué piensas? Justamente mucho conflicto porque sabemos que venimos saliendo precisamente de esta pandemia y en esta época pospandemia creo que uno de los temas relevantes que se han mencionado al menos en todos los foros del día de hoy es cómo vamos a crear estas capacidades, estas capacidades en los individuos que nos permitan navegar los tiempos turbulentes. Creo que eso es uno de los temas esenciales de la Fundación Azteca. O sea, cuál es el rol que deben de tomar las empresas en su despliegue social, en cómo ayudar a navegar este mundo que está lleno de carencias, que está lleno de problemas, pero sobre todo cómo vamos a hacer que estos individuos realmente sean un elemento de prosperidad y que sean un elemento de construcción de nuevas realidades. Y creo que eso justamente es lo que estamos tratando de hacer. Tú lo haces muy bien a través de la Fundación con diferentes iniciativas y te preguntaría ¿cuáles son las que más nutren esa relación entre el Grupo Salinas, la Fundación Azteca, la sociedad civil? Hay muchas carencias, como tú bien dices, hay muchas necesidades allá afuera. El tema de educación es clave en el que tú estás muy involucrada. ¿Cuál dirías que son prioridades, por ejemplo, para este año, para colaborar en esos desafíos que tenemos, particularmente en México? Mira, el primero es el tema de educación. En la educación yo la partiría, todo en la Fundación Azteca está enfocado a educación. Te diría que hay una primer rama que es los jóvenes. Tenemos por un lado los planteles azteca, en donde estamos apostando precisamente por desarrollar un perfil diferente de estudiantes, porque no es lo mismo hablar de escolaridad que de educación. Y cursar simplemente los grados en el año y que te saquen un diploma no necesariamente te hace un perfil de mente distinto. Entonces, lo que estamos enfocados es a trabajar los soft skills, digamos, estas habilidades de liderazgo que realmente permiten tener un elemento allá afuera mucho más constructivo, proactivo, en la solución de los problemas de la sociedad. Otro es el tema de la música, para sacar a los niños de la calle, poder darles un propósito de vida. Luego tenemos una iniciativa muy importante de sociedad civil. ¿Cómo le hacemos para que la sociedad civil, que atiende tantos diversos problemas, esté mejor capacitada para que puedan ser más sostenibles y para que puedan generar más impacto? Y te diría, el otro bien importante que tenemos es este nuevo proyecto que vamos a lanzar con respecto al fútbol, para que los niños lo mismo, puedan salir de la calle, insertarse en las escuelas de fútbol de los equipos de la Liga MX. Es un proyecto nuevo que vamos a estar por lanzar. ¿Ese cuándo empieza? Ese va a empezar en marzo y estamos muy contentos de que Fundación Azteca se ha convertido justo en eso, un constructor de alianzas. Nosotros creemos que los problemas, así como en este foro económico, se atienden mejor cuando muchos están pensando en lo mismo. Así que estamos promoviendo el tema de alianzas de manera importante. Padre, aquí todo el mundo está justamente buscando eso, ¿no? Alianzas. Y déjame regresarme brevemente al tema de las escuelas. ¿Cuántas van? ¿Cuántas podrían llegar a ser? ¿Qué visualizas hacia el futuro? Mira, hoy tenemos 18 escuelas que tienen alrededor de 8 mil niños. El sueño, por supuesto, hay que hablar en grande. Nosotros estamos pensando alrededor de 25 mil, 30 mil niños. Para eso yo creo que necesitaría, pues, por lo menos el doble de escuelas. Y también podemos crecer la misma capacidad de ellas. Estamos hablando como entre 3 y 4 por año, pero por supuesto, pues, cada una es un reto en sí mismo. Y además, a ajustar todo el tiempo nuestro modelo educativo, porque como todo se va haciendo obsoleto desde el día uno que nace. Sí, evoluciona todo el tiempo. Déjame preguntarte un tema, pues, que aquí está todo el tiempo de manera subyacente, que es la tecnología. En relación con justamente el tema educativo, parece ser que la tecnología es un habilitador. A veces es un riesgo, ¿no? Hemos visto aquí los conflictos que hay en Europa, por ejemplo. Pero, ¿qué se quiere en materia de tecnología para habilitar justamente a estos jóvenes estudiantes? ¿Qué tipo de habilidades? Nos hablaste de las habilidades suaves, ¿no? De estas habilidades sociales, pero en tecnología parece que también eso es clave, ¿no? Yo te diría que la habilidad esencial es aprender a aprender. Porque la tecnología es eso, es una herramienta. Y obviamente, todas las herramientas pueden ser peligrosas o pueden ser facilitadoras. Nosotros creo que lo que tenemos que lograr hacer es formar la mente de cada uno de estos individuos para poder tener un buen juicio con respecto a para qué se está utilizando. Pero, sobre todo, esa curiosidad por aprender a aprender de manera continua. Porque creo que hoy la educación no es simplemente en una etapa de la vida, sino se tiene que mantener siempre actualizada, sino de manera muy rápida te vuelves obsoleto. Sí, es un proceso evolutivo. Y, finalmente, preguntarte, Nifa, sobre la presencia de México aquí. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Entonces, tenemos una delegación quizá pequeña, pero importante como integrantes como tú, otros empresarios que están haciendo justamente algo positivo por nuestro país. ¿Cuál sería tu reflexión? Creo que mi reflexión es que efectivamente es una delegación pequeña, pero es una delegación sustancial. Yo creo que la gente que está aquí es la que tiene siempre de manifiesto esta capacidad de ponerse al día, esta capacidad de relacionarse, de empaparse de nuevas ideas. Porque, pues, de eso depende que nosotros podamos tener la creatividad para reinventarnos, para poner a México en el mapa del mundo. Y, por supuesto, pues, estamos en una región importantísima en donde Canadá, Estados Unidos y México forman un bloque que necesariamente tiene que estar a la vanguardia. Así que habla muy bien de los que están aquí, el que tengan el tiempo y la disposición para aprender y hacer el esfuerzo. Ahora sí que los que están aquí son los que tienen que estar, ¿no? Así es, no necesitamos más. Pero la verdad que siempre los mexicanos tenemos una capacidad increíble de reinventarnos, de aprender y creo que también queda de manifiesto con el tipo de personalidad que está por aquí. Así es. ¿Algo más, Nifa? Pues nada, gracias, qué bueno por compartir y estoy segura que nos vamos a seguir encontrando en este foro. Seguro que sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Regresamos al estudio.